Cuando viene de abajo, el silencio puede sonar fuerte. En silencio hablábamos. Paciente y compañera era la noche. Amante y cómplice de la montaña. Pequeños crecíamos. De nuevo éramos nuevos. En silencio se siembra la palabra. La flor de la palabra no muere, aunque en silencio caminen nuestros pasos. Vive la palabra, vive el ya basta. Vive la noche que se hace mañana. Vive nuestro digno caminar junto a todos los que lloran. En estos días pasados, nosotros, y no solo nosotros, callamos. Para mirarnos dentro, para sembrarnos de nuevo, para más fuertes hacernos, para que el corazón y la palabra encontraran nuevos lugares para hacerse. Para esto sonó nuestro silencio. Estamos en silencio y el silencio no se rompe, sino que se cuida. Gracias. Silencio. Gracias. 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 Gracias.